Si no le contesto, si no le contesto Y siguiendo con más del programa nos topamos con un 15 de ensueños Y de esta manera es que nos recibe Jocelyn, así que vamos a buscarla, venga Bien sentada y esperando a sus invitados Jocelyn, primero ponete de pie que te vamos a felicitar, un abrazo del parque Gracias Yo ahora quiero que le digas a las cámaras el programa, ¿cómo te sentís? Al fin te llegó tu fiesta Ay, me siento muy feliz porque ya estoy ya soñado que es de chica, ¿sabes? ¿Ya querés que empiece la fiesta y todo? Ay, claro, ya, a ver, la Cuéntame, ¿a cuántas personas has invitado hoy para que bailen con Sagitario? A unas 200, 200 pulgadas Ay, ya Para que la gente te conozca un poquito más, contanos Jocelyn, ¿en qué colegio estudia y cómo se llaman sus mejores amigos? Estudio en el colegio de Santana, mis mejores amigas son Yensenia, Marcela y Valeria Oye, y contame, así entre nosotras, las monjitas del Santana no se nos han de que dan pie Entonces vamos a editar eso que dice que es el Santana, para que no le bajen la nota a la pobre Jocelyn Ahora si hablamos de vos, entramos y así nos encandiló tu vestido, está precioso, ¿de dónde es la idea? De mi madre, especialmente porque, uh, todo bello, todo bello Todo es una bolita para la cámara, tenés que mostrarnos este vestido Está bien Zekia Listo, ahora, ¿te parece si entramos un ratito a tu fiesta para ver cómo está el ambiente y me presentas a tus mejores amigas? ¿Ya llegaron? Sí, ya llegaron Bueno, entonces vamos a la fiesta a conocer a las amigas de Jocelyn Y aquí en este sector tan especial de la fiesta nos topamos a la mejor amiga de Jocelyn, Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches, bien Contanos, ¿qué estás haciendo ahí que las cámaras quieren saber? Escribiéndole un recuerdo a mi amiga Escribiéndole, ¿y qué le escribiste? A ver, contanos para que todos se enteren Por ahí tu letra no le entendemos, entonces tenés que decirnos, ¿qué le escribiste? Que la quiero mucho y que Dios me la bendiga y que sí, así es mi amiga Bueno, entonces ya para ir cerrando la nota, estos son los 15 años de Jocelyn Y aquí el abrazo con la mejor amiga en los 15 años de Jocelyn, un abrazo Y la música en los 15 años de Jocelyn está a cargo de DJ Edgar ¿Cómo va DJ? Contanos, ¿qué le vas a ofrecer a la quinceañera hoy en la noche? Bueno, lo que ella nos pidió fue un montón de música Pero en esta ocasión vamos a poner lo que ella nos pidió Que es un poco de reggaetón y un poquito de música electrónica Ah, entonces le gusta la electrónica a la quinceañera Muy bien, entonces ya saben, los 15 años de Jocelyn cuentan con la música de DJ Edgar Edgar de Sagitario Cuñado de Mikey Y porque la animación también es importante Aquí está el animador de los 15 años de Jocelyn Él es Carlos, contame, ¿qué vas a proponerle a la quinceañera hoy en esta fiesta tan especial? Vamos a proponerle una diversión total La verdad que vamos a estar calentando los ánimos para toda la gente que viene a pasarla súper bien Ok Jocelyn, prepárate para la máxima diversión Porque vas a tener la mejor fiesta de tu vida Junto al equipo 2 de Sagitario Eventos Soy Carlos Gustiniano en compañía de Pulgarcito Nos chequeamos Será tu mambo, loco Come pala